El Ministerio Público solicitó la pena máxima de seis años. Este tribunal considera que de acuerdo a las condiciones personales y los hechos no resulta necesaria dicha imposición, sino que rebaja la pena. La pena misma es de dos años. De igual forma, considera el tribunal que por ser domo, coberto doble, es el máximo jerarca en aquel entonces del ambiente en Costa Rica, que debería tener una especial garantía respecto al país, de su función respecto al ambiente, es que el tribunal considera necesario aumentar esa pena a tres años de prisión. Sin embargo, por ser una persona que no cuenta con antecedentes anteriores y de igual forma sus condiciones personales, es que el tribunal está otorgando el beneficio de la discusión condicional de la pena. De igual forma, se le está inovitando para el ejercicio de cargos públicos por el plazo de tres años.